¡Prepárense ya! ¡Prepárense ya! ¡Prepárense ya! Por semejante beneficio, te ofrecemos Señor nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para hacer de este mundo, de nuestro entorno, un ambiente justo, digno y fraterno. Danos Padre, la sabiduría y la voluntad necesarias para lograrlo. En víspera de estas fiestas navideñas, te pedimos que nos concedas el don de la felicidad y la transparencia, y que esta oración se vuelva testimonio de tu presencia real en medio de nosotros. Desde el seno de su madre, comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó durante toda su vida, adoraba a su eterno Padre, le amaba. Se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. Así empezó a enseñarnos, así empezó a enseñarnos a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. Si deseamos hacer una verdadera oración, contemplemos al niño en el seno de su madre, orando a Dios como merece y mostrándonos cómo quiere ser adorado por nosotros. La pandemia actual ha agravado algunos problemas ya existentes. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, que hace que muchas personas corran el riesgo de perder la esperanza. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos llama a ser solidarios, a sostenernos unos a otros, y a vivir como una comunidad unida, aún en tiempos difíciles. Dulce niño Jesús, ven pronto a salvarnos. En este momento, pidamos por nuestras necesidades particulares. Abandonemos en las manos del Señor todas nuestras peticiones, confiando plenamente que con su amor nos dará cuanto necesitamos, cada uno hora desde su corazón. Con la mirada fija en el niño Jesús, oremos a Dios, que nos permita acoger el don de la esperanza, y nos ayude a navegar por las agitadas aguas que nos toca atravesar, siempre con la mirada fija en él, con la certeza que el Señor ha escuchado nuestras súplicas. Decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todos Rey de las Naciones Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!